Hoy estamos agradecidos a todas las mujeres, agradecidos a toda la gente de Colombia, porque nos han recibido como hermanos. Si un día te ven a un plaga, que el tipo rompe mi vela, enterra mi cuerpo cerca del mar. Gracias Colombia por recibirnos como tus hermanos. En Venezuela. Gracias Colombia por recibirnos como tus hermanos. 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 Gracias Colombia por recibirnos. 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 Gracias Colombia por recibirnos.